Este viernes durante el día la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil, realizó una capacitación con el fin de sensibilizar a los constructores, empresarios, trabajadores, sector telecomunicaciones y demás partícipes interesados en conocer la reglamentación vigente para la seguridad en trabajo de alturas. Es de carácter obligatorio, esta normatividad tiene esa esencia. Recuerde que cuando una persona hace actividades de alto riesgo en altura, pone en riesgo su vida, pone en riesgo su proyecto de vida y la de toda su familia. En desarrollo de las políticas nacionales, el gobierno colombiano a través del Ministerio del Trabajo y a través del SENA están impulsando precisamente la obligatoriedad de cumplimiento de esta norma. En algunas obras de construcción se han presentado accidentes o casos lamentables. Según la estadística nacional, este sector aporta la mayor cantidad de muertos en el país por la falta de seguridad. Se requiere, y así lo desarrolla la norma, tener elementos o equipos activos para trabajo en altura. Hablamos entonces de los soportes corporales o arnés, hablamos de los conectores o eslingas, hablamos de los equipos para descensos o ascensos, hablamos de los equipos para posicionamiento, hablamos de los equipos de anclaje. En la construcción es muy importante tenerlos porque no están fijos, hay que utilizar tipos de anclajes portátiles. Pero todos estos elementos deben ser parte del desarrollo de los programas de salud ocupacional en los subprogramas de la higiene y la seguridad industrial. Teniendo en cuenta que el propietario de la obra es el directo responsable de cualquier accidente que le pase a un trabajador, el capacitador envió el siguiente mensaje. Estamos prestos, atentos para servirles, para asesorarles, para acompañarles. Que el SENA es la institución nacional que tiene el objetivo en desarrollo de todos estos programas hacer los procesos de certificación y como estamos haciendo acá en San Jir el día de hoy hacer los procesos de sensibilización correspondientes para que en desarrollo de todos sus procesos productivos, en desarrollo de todas sus misiones corporativas, en sus organizaciones empresariales provean a sus trabajadores de procedimientos seguros.